Beneficios de comer piña Hola, muy buenos días. Les habla una vez más su amiga Laura Medina. Tengan todos un fuerte y saludable abrazo de mi parte. El día de hoy voy a hablarles sobre la piña. Les comentaré sobre su contenido nutritivo y cómo es que esta fruta puede resultar tan beneficiosa para la salud completa de nuestro cuerpo. Contenido nutricional La piña es una de las frutas con mayor contenido nutricional y vitamínico que hay. Y es que aparte de contener casi un 80% solo de contenido líquido, esta fruta tiene un muy alto contenido de vitamina A, vitamina C, vitamina E y todo el complejo de vitaminas B. Además, también posee la vitamina K. Y por si eso no es suficiente, la piña contiene minerales buenos como el hierro, el magnesio y el zinc. Es sin dudas una de las frutas más eficaces para casi cualquier problema que se pueda presentar y es que ha sido usada durante años con este fin. ¿Cómo se aprovecha mejor su contenido saludable? Como podemos ver, esta fruta es muy saludable y además también es muy versátil, ya que de ella podemos preparar una gran cantidad de productos muy buenos, desde jugos y batidos excelentes, hasta la preparación de infusiones con parte de su carne o hasta de la concha. También la podemos comer cruda o crear especies de cremas especiales para la piel o el cabello. Dependiendo de cómo la usemos, la piña nos puede dar algunos de los siguientes beneficios. Salud y juventud en tus órganos internos. La piña es una de las mejores frutas cuando se trata de mantener el buen funcionamiento de los órganos internos. Y es que gracias a los contenidos antioxidantes que posee, la piña ayuda a que eliminen gran cantidad de células muertas y también ayuda a reparar algunas fallas, previniendo así problemas como la aparición de tumores, mientras que aumenta la funcionalidad orgánica. Ayuda al sistema digestivo. Por su parte, es el sistema digestivo quien se lleva gran parte del beneficio interno que nos ofrece la piña, ya sea que la tomemos en jugo, preparemos un té con su concha, las propiedades de su fibra, el hierro y la vitamina C y E que posee, nos van a generar un mejor funcionamiento del sistema digestivo, regulando los movimientos gástricos, ayudando a la absorción de minerales y nutrientes, eliminando los elementos tóxicos y dañinos que puedan hacer parte de algunos alimentos y también, previniendo enfermedades como la gastritis y la apendicitis. Aumenta las defensas del cuerpo. En cualquier manera que hagamos uso de la piña, esto va a ser de gran ayuda para nuestro sistema inmune, ya que la vitamina C y el complejo B que posee esta dulce fruta, elevará la producción de glóbulos blancos y mantendrá alta la protección del cuerpo, contra enfermedades virales, esto es especialmente recomendado a aquellas personas que sufren de enfermedades graves susceptibles a otras más simples, como pacientes de cáncer, VIH o diabetes. Baja de peso. Gracias a su alto contenido de líquidos y fibra, la piña es una de las frutas que se suele enviar para personas que están buscando tener un peso menor, y es que esta fruta elimina las grasas que se pueden encontrar localizadas en diferentes partes del cuerpo, y combinada con una rutina no tan exigente de ejercicios, vas a ayudar tremendamente a mantener el peso bajo. Mantiene limpia la piel. La piña también se puede usar para tratar la piel, ya sea en rodajas o licuada junto con otros productos en forma de ungüento. La piña cuando se aplica en la piel resulta ser muy buena, ya que limpia las impurezas, toxinas, bacterias y hasta la grasa que puede dejar el sudor. Gracias a esto, podemos decir que contamos con la piña para mantener sana y fresca nuestra piel. Implicaciones. La piña debe ser consumida como lo que es, una fruta que nos trae beneficios. No se debe tener como remedio específico para los problemas que ya te mencioné. Es solo una fruta con capacidades muy buenas. Si alguna de tus dolencias persiste, lo mejor es acudir con un médico profesional que te pueda tratar desde un punto de vista más clínico y estudiado. Ahora que conoces todos los beneficios de comer piña, te invito a que dejes tus comentarios, dudas o preguntas en la caja de comentarios debajo del video. Comparte este video con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal dándole clic al botón rojo de la izquierda.